¡Aplausos! 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 Ahora tú, y en brazo de otro mar, siempre cantarás. Porque yo sé que lo que yo te di, allá no lo vendrás. Estoy segura que tú, jamás olvidarás nuestros momentos. Y en un final de los dos, como un reflejo de tu pensamiento. No quiero ya pensar, ¿con qué decimos adiós? Amado. Ahora creo de ti, siempre leamos de ti, como un reflejo. ¡Aplausos! ¡Aplausos!